Nada vas a sacar, aunque me llame como quieras llamarme Tu sabes quien yo soy, tu enemigo y yo soy inmortal Que nada vas a sacar, aunque me llame como quieras llamarme Tu sabes quien yo soy, tu enemigo y yo soy inmortal Para que, para que, para los que me tiraron, para los que al soldadito ayudaron Rubio soy Abuel acabando por montones, se mete en lío si tu corillo responde Despierta, no se te ha cumplido, o el sueño tu espeño Es de mi tonado, hacerle dueño, no entiendes Que lo mío es mejor que lo tuyo, no es necesario que me llame en el perro Porque con mi fama a ti no quiere darse lo bueno, entiende Tierra que no produce, donde quiera que me cruce, mi humilde es la que luce Ya tuviste, lo mal es que es meterte con una persona humilde Y ya tuviste, ya tuviste, lo mal es que es meterte con una persona humilde Y ya tuviste, no crees lo que hablo, ni tampoco es mi paisaje Uno sabe que en la calle soy criado sanguinario Si no eres de mi talla, residate de mi barrio No hagas comentarios, que no sea necesario Pendiente, alerta, la guerra comenzando Tienes que estar armado, para poder estar al lado de la posición En la que me encuentro yo trepado Si vas a hablar en la espalda, debes hacer yo preparado Solamente en mi mente piensa lo que dice ser mi amigo No le creas, no le confíes, que pueden jalar de él que te dio Si me dan la confianza, ellos se pueden aprovechar Y luego se tiran de culo de que ellos van a ganar y dicen Y se invaden tu corazón, en tu conciencia porque sabes que soy mejor Que si soy basura tú serás el pollo cero Bueno ese perro, vaca, puti, te toco en mi tan primero Porque de esta lírica tú tienes deseo Soy el cantante de todos los cantantes Razón, motivo, tengo de más porque soy desafiante Soy flagmante Nada vas a sacar Aunque basuras a mi quieran llamarme Tú sabes quien yo soy Soy tu enemigo y yo soy inmortal Sacar Que nada vas a sacar Aunque basuras a mi quieran llamarme Tú sabes quien yo soy Soy tu enemigo y yo soy inmortal Porque